Entonces, voy a poner aquí que estas son las potestades, las potestades, que son seres espirituales inteligentes contrarios, potestades de Isaías 34. Solo para que usted mire que no es como, ahí van a haber gatos salvajes y esto, es otra historia. Entonces, no sé si encontraron alguna versión, pero si no, la King James dice que ahí van a haber, ahí van a haber bestias del desierto. O fieras del desierto. Entonces, muy bien, dice fieras del desierto. Uno, ¿qué más va a haber? Luego están las otras que dice que son en la versión King James, la tenés ahí, es la versión en inglés. Sí, ahorita. ¿Qué más dice? Bueno, igual la BAD dice las fieras del desierto se juntarán con las hienas y las cabras monteses. Ok, pero después de eso no decía en la King James. Sí, ok. Entonces, solo una cosita ahí, tú me decías que eso está en Marcos 1.13. 1.13, sí. Entonces, yo quiero que usted vea algo, Marcos capítulo 1, verso 13. Aquí estaba el Señor y había fieras, había fieras. Me gustaría, como tengo aquí. Con las bestias salvajes de la gente. Tengo ayuda aquí. Búscame la palabra fieras. Por favor. Si es la palabra terión, tenemos conflicto. Ahí va a ver. Ahí se va. Entonces, también luego dice en Isaías 34.14, allá lo están viendo los hermanos, que dice las fieras de las islas. Así es. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, en Isaías 34.14, ahorita vamos a seguir. En Isaías 34.14 están las fieras, las fieras de las islas. No, a pesar que las islas de la bahía. Las ferias de islas. Y número tres. Luego está Los Sátiros. Los Sátiros. Y número cuatro, Lilith, ¿verdad? Lilith, así es. Bueno, entonces, mire esta cuadridimensión de potestades. Perdón, Lilith. Ok. Bueno, entonces, veamos, trabajemos un poquitito aquí. Entonces, cuando la Biblia dice que estaba Jesús, estaba en el desierto, y dice en Marcos 1.13, que estaba entre las fieras y ángeles ministraban. ¿Quiénes son esas fieras? ¿Cuál es la palabra fieras? No son animales nada más. Tenemos, es la palabra terión. Entonces, esta es la palabra terión. Esta es la palabra terión. ¿Qué número es? En la G, 23.31. Usted lo puede ver en la concordancia, ¿está en la G? 23.39. 23.39. Ok. Entonces, yo solo, ahorita vamos a ir viendo a qué se refiere esto. Cuando vemos ahora en las fieras de las islas, en el libro de los hechos, creo que es en el capítulo 27, 21, 28, ¿se recuerdan que fue a una isla Pablo y que vino una serpiente y lo mordió? Entonces, dice que la diosa justicia, por favor busquen la diosa justicia. Cuando Pablo llega a una isla y entonces llega, iban a juntar el fuego y de pronto dice que salió una serpiente y lo muerde. Él sacude la mano y tira en el fuego a la serpiente. Y entonces, los que estaban, los nativos de las islas, ¿sabe qué dijeron? Este viene huyendo. La diosa justicia, dice. Solo quiero que me den la cita bíblica. Es en Hechos 28. Exactamente. Hechos 28, 2 o 3. Hechos 28, dice. Cuando estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en la isla llamada Malta, los habitantes de la isla. En la isla Malta. Nos trataron muy bien y encendieron un fuego, bueno, y calentáramos lloviendo. Pablo había recogido leña. Dice, cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo. Ok. Vino la serpiente y lo muerde. ¿Y luego? Sí, y luego dice, colgada en la mano, este hombre debe ser un asesino porque se salvó de morir ahogado en el mar. La diosa de la justicia no lo deja vivir. Entonces, aquí ellos dicen, a esta diosa justicia se le llama diqué. Dio, diqué. Ahora, note algo, note algo. Lo que están diciendo ahí también es que la diosa justicia está representada en ese animal, pero no es un animal. Eso, si fuera animal, sería una palabra de zo, como de animal. Pero aquí es la palabra, si ustedes miran, cuando llega la serpiente, se mira en el original y dice que es una serpiente. Pero cuando después la sacuda y la tira ahí, dicen que era un terión. Era un terión. Esto, esto, a ver, voy a ser un poquito osado y atrevido aquí. 28.4. Ah, sí, 28.4. Voy a poner que esto es un nahual. Nahual. Nahual es la representación en medio de un animal, de un espíritu. Es un nahual. Y entonces, es otra vez la palabra terión. Ahora, para que usted se dé cuenta, cuando en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla de que se le llama aquel ser que se va a levantar, que decimos que es anticristo, según Primero de Juan, pero en Apocalipsis dice la bestia. Es un terión. Terión, cuando dice bestia, por ejemplo, en Apocalipsis 13, y vía la bestia, esa bestia es la palabra terión y es esta misma. Entonces, entonces el Señor aquí en el desierto no estaba entre venaditos y gatitos, no, eran seres espirituales, eran esas fieras. Aquí vemos que dicen la diosa justicia, cuando usted lo mira en la versión de las Américas, se encarnó la diosa justicia. Eso se llamó un nahual. Cuando se habla de sátiros, también yo quiero que lo vea, pero en la definición de sátiro, lo puedo ver en otro pasaje, pero como están aquí, están Isaías 34. Entonces, solo lo voy a poner. El sátiro es un demonio peludo, así lo dicen los diccionarios, es un demonio peludo. Entonces, y dice que los sátiros estaban en compañía. ¿Se recuerda usted cuando se habla, por ejemplo, en lo secular, que se habla de Hércules, que salían con... Minotauros. Minotauros. Centauros. Centauros y ese tipo de cosas. Pues el sátiro es un demonio peludo que es mitad humano y mitad animal. Pastor, ¿y eso dónde salió? Es que hubo esos seres híbridos que aparecen, por ejemplo, en Apocalipsis 9, cuando salen de abajo del abismo. Entonces, aquí es un demonio peludo. Y Lilith, pues de ahí venía la pregunta, es un demonio hembra. Es un demonio hembra. Entonces, yo quiero que se dé cuenta que ahora sí estamos viendo... Dios santo. A ver, si no tengo un papelito por aquí, pero algo voy a utilizar. Entonces, es un demonio hembra. Es un demonio... Ah, entonces, aquí hay otra implicación tremenda, porque entonces los demonios sí son sexuados. ¿Se da cuenta? De donde los demonios vienen, que son razas caídas que los descorporizaron, sí eran sexuados. Un demonio hembra. Entonces, yo estoy cerrando aquí solo con esto, porque es importante que cuando se habla de las potestades, no son gatitos. No es un gato, le hablaba al otro y que ahí estaba esto. Esto es cuando la Biblia habla y pone algo suave, le dice algo duro. Fue mismo como tú mismo estuviste aquí. Es una forma suave de decir algo que es duro. Es verdad. Entonces, para no poner que eran teriones, que eran nahuales, que eran demonios peludos y demonio hembra, entonces pusieron algunos, ¿sabe qué pusieron aquí en lugar de Lilitz? Una lechuza. Pero cuando usted va al original, lee Lilitz, que es un... Y solo... Lilitz aparece una sola vez en toda la Escritura. En Isaías 34, 14. Los átilos sí aparecen bastante, son demonios peludos. Las fieras de las islas son nahuales, como estuvo Pablo. Y las fieras del desierto que enfrentó el Señor, son los mismos estos que son teriones. Eso es lo que habla Isaías 34, 14.